Dígale su marejita Y con esas palmitas arriba, con las manitos arriba SN1 arriba ¿Qué tal si me regalas un grito en toda playita en la cuenta de tres? Uno, dos y tres, ¡un grito! ¡Sacuda, sacuda! ¡Empujemos al cielo! ¡Sacencia! ¡Sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda, sacuda! ¡Llegamos al cielo! ¡Sacuda, sacuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!